Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres Buenas tardes para toda la Argentina, acá estamos empezando la previa de Bendita desde el ingreso principal del canal, el paseo de la fama Me encanta, están, no bueno, no sé si todos están trabajando, pero Están todos, aparte de la que da desde el pasillo de la fama, es increíble Están todos, estás vos, mirá que linda que estás, mirá Que plaquita, me muevo, mirá, que está todo bien ¿Está bien? Algo más feo, no hay Mirá, también está, lo tocás y es un, hay muchos problemas Por el show de problemas, ah, igualísimos De UB, como siempre, el humor de la tarde, de la mano de la tarde Está Juan Di Natale, que me encanta, Juan Di Natale, un genio Yo no puedo creer que me conozca, viste, que yo no dejo de ser Cholula Se sacó un cero, día cero Otro chiquito Mirá quién está, es más fachero, pero lejos Claudio Rigoli, que está divino ¿Qué tal el look de las famosas que trabajan en el canal César? Hay de todo Para criticar, critiquemos Criticamos Hablamos bien nunca Criticamos, criticamos ¿Y? Eso es tan chicanero A ver, estilos muy ajustados, poses muy rígidas Están como que, no sé, se cree que son top models para la revista Vogue Rocazado está divina, eh Mi amiga, genial, jefa Rocazado te quiero, su Silvia, volvete, perdonamos Casi tan fachero como el Vogue, mirá Bien, eh Qué flaquito Leo Montero Perdóname, el más lindo ¿Quién? Beto Beto Beto, mira La típica foto de Beto La típica foto de Beto Beto, qué suerte Estamos todos colgados de Beto Como, mira Qué onda la Maglietti, el look de la Maglietti Critiquemos a Maglietti No la voy a criticar, una de las más lindas realmente Rosa le queda gracioso, está fresca, natural, el vestido es precioso, está bien maquillada, bien peinada La verdad no sé cómo no está conduciendo La verdad no sé Escuchame, no tiene problema de axilas, se la ve divina Tiene las axilas limpitas, blanquitas Divina, a ver que, Laurita Hola, Laurita, hola Bota, pará, bota bucanera Con ese vestido tan así como Primero, primero que no es un vestido Es un mini short, es un monito Le queda perfecto Bucanera color gris perla Casi color piel, está impecable La bota se usa este verano Así que chicas, háganle caso acá a Laurita y póngansela Elis, me dijeron que cómo se pararían O sea, nosotros cómo nos pararíamos para una foto nueva, por ejemplo Cómo nos tenemos que parar Claro, algún momento, ya está, yo estoy en otro pasillo ¿Cómo posamos? Claro, cómo posamos, cómo hay que ponerte Como quieras Y no sé, vos que estás ahí, no sé Trompita Cómo tiene que ser vos que se asiste en moda No, no, está bien A ella le gusta ser, viste, bastante monigota Pero, nada Los hombros siempre de frente a la cámara La cadera de costado Un pie adelante Entonces quedás con los hombros importantes Y con cadera chiquitita Piel y hueso Piel y hueso estoy, mirá, eh Que hagas ese movimiento Estás en el horno Todo lo que trajimos hoy Tenemos un enigmático Vamos a anticipar el enigmático Con nuestro amigo Diego Bove Mirá, yo creo que en el día de hoy La producción investigó mucho Tenemos muchas datas Pero es algo que no lo puedo querer I can't believe it Este programa se ve en todas partes del mundo Por eso hablamos de Osidomas Vamos a hablar de una persona Grosa Hombre o mujer Trabajada, ¿dónde? En un supermercado No supermercado chino Hombre o mujer Después te vamos a decir Y hay mucha gente Que ya está llamando Y dice No, lo conocemos, lo conocemos No es esa persona que todos piensan Es una persona Muy, muy importante Que trabajaba, ¿dónde? En un supermercado Antes de ser muy, muy, muy famoso Sí, sí, olvidaste Bueno, está bien Empezó de abajo Sí Todo se va a hacer de abajo Así como Claro ¿Vos qué hiciste? A mí De todo, te diría De todo Es la vida, es la vida La chupo Claro ¿Vos de qué trabajaste antes? Yo fabricaba cajas para pizza ¿Vieron? Cartonera era Claro También tenemos al César de la moda Hoy vamos a buscar en la previa de Bendita El conductor más elegante Esa es la idea Vamos a tener los conductores de la televisión argentina Vamos a analizar el look de cada uno de ellos Algunos dedos para arriba Otros muchos con dedos para abajo La verdad hay que prestar más atención A la hora de vestirse para conducir un programa de televisión Hay que vestirse bien Si no te agarra César Y te da con el perrito por la cabeza Hablas de perrito ¿Qué se trajo esta? Vos no estás bien querida No Bueno La Cardone tiene su gato embalsamado Tengo mi perrito Que se llama Betito Ah, bueno Qué chupameta Sí, sí, sí Se llama Betito En algún momento lo vamos a hacer respirar Estoy más loca que la Cardone Pero este está embalsamado No me digas ¿Está embalsamado? Tócalo Tócalo Toque, toque que no muerde Me da impresión Pero toca Que no puede decir que te da impresión Toca La verdad que Toqué tantas cosas en mi vida No, Indra, mirá Indra lo mira Mirá, mirá Cuidado, atención Y te das cuenta Que claro Ella piensa que es un perro Que está vivo Vivo Le dije Betito Y dijo Hay que darle bola Por último Vamos a criticar a Maru Fernández ¿Qué tal está Maru? En el paseo de la fama del canal El vestido es lindo Me gusta Un vestido con una estampa oriental Ella está como en una posición Así como Sorprendida Que no es sorpresa Otra que tiene lindas axilas También Sorpresa como todos ustedes No se tendría que haber hecho las raíces Ganando amigos En honor a la verdad Si Debo reconocer que tenés razón Estuvo Flor de la B Hace una semana atrás Reemplazando A un jurado del Bailando Papita 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 Que estaba enferma La llamaron así como Rápidamente Ella fue Pero parece que No le gustó mucho Después con Toca en Bendita No, no vuelvo más A mí ese programa no me gusta Quería bailar Como que No la trataron bien Dijo No quiero volver más A jurado Me gustaría bailar Y parece que a la producción No le gustó eso El que no le gustó mucho Me parece que fue a Tinelli Mirá Escuchen Escuchen Fede Querido amigo Te mando un beso enorme Primero te quiero desear Toda la fuerza A los dos A vos y a Laurita Por el trabajo increíble Que hicieron Porque la verdad Que explotaron este bailando Se lucieron como nadie El ritmo Que llega La aurora Y Flor de la B También que vino Con curado Después cuando salió Dijo no vuelvo nunca más Pero bueno Flor sos mi hermana Ailén Sos divina Sos una gran amiga Las quiero mucho Volvió Flor de la B Como está ahí Está bien Pero no acá en el pillo Está bien Por lo menos No aclaró Como no volvía Está transpirando Está transpirando Que para mí fue como Yo me llamaron Para ir a reemplazar A Pampita Me dijeron que tenía que Votar Y fui a eso No fui a ser amigo Ni me interesa Si me saludan Si no me saludan Ser maleducada No ser maleducada A mí con la gente Que no me importa Es como Beso Pero siempre que voy A la showmatch Digo siempre te hablan Pero vos te soportes Que no quieres más Aguante bendita Aguante bendita ¿No envías a la showmatch? Dije que no No, si tengo que elegir No, no volvería ¿Te quedó claro? Pero todo si tu mamá Dice Ay, ¿quién se cree? No me creo nada Digo, a mí me divierte Pero ¿por qué? Porque cada vez que vas Te vas con un disgusto No me fui con un disgusto Porque yo fui Y hice lo que tenía que hacer Pero siempre se genera Como una situación Que la verdad Que a mí Dije que no me divierte El año que viene Te convoca Le dicen Vas a ser jurado Todo el año Cuidado No, no podría Doma dos son cuatro La tierra redonda Corta la bocha No me gustó mucho a ti Nelly Un poco como que leí ningún Junio al programa Lo que estuvo mal ella Es que llegó a un lugar Yo se lo dije Y es de mal educado Entrar a un lugar Y no saludar Ella fue al jurado De bailando Estaba Moria Kazan Más allá del inconveniente Que ella tiene con Moria Kazan No la saludó Ella dijo No, no, no importa Como que no Mi compañera Florencia Ahora Con la que tengo La mejor onda Pero no Yo le dije Quizás eso Y ella me dijo Que no iba a saludar A ninguna persona Que no se dio el saludo Aparte Moria Está ahí hace un montón Claro Entonces se llevaba mal La antigüedad Primero que es la señora Moria Kazan Y está en la empresa Hace muchísimo tiempo Pero lo que voy yo Es que lo cortés No quita lo valiente No siempre tiene que ser educado Claro Saludo Nunca se le quita a nadie Es lo que te enseñaron En tu casa realmente O sea Es de buena gente Y de buena educación Saludar Salvo que te hayan cerruchado El piso No importa No importa Fernanda No, no importa Si me haces una maldad Yo no te saludo Sí, yo sí Yo soy educado No, bueno Usted es brava Está bien No sé Depende Si claro Si vos te llevabas muy mal Con la persona No querés ser hipócrita Y es lo que ella Intentó ser Florencia Chicos Cambiamos de tema Mi amigo personal Luis Bremer Divino Ay, lo amo Eugenio Todos lo aman a Luis Bremer ¿A ver qué había que decir eso o no? ¿Quiere pa' llegar ahí? Luis Bremer nos preguntamos ¿Se fue al pasto en este momento? Miralo ¡Ya, Stefano! Cuando en algún caso estos videos Cobran dominio público Creo que ha pasado con uno de ustedes ¿Con vos o con...? Algunos son muchos también ¿O contigo? Sí, yo Una escena íntima Absolutamente natural Digo, yo no me voy a asombrar Ni a cuestionar de cosas Que son naturales Imagínate Está él como cualquier chico adolescente Autosatisfaciéndose Ah, perfecto Digamos vos No, a mí sabe lo que me molesta Igual de todo eso Porque salieron mucha gente A decir que yo Ese video está editado O sea, es mi opinión personal Está editado No se entiende lo que vos hablás Porque yo no recuerdo Haber grabado ese video ¿Vos se lo mandaste a alguien o no? No, eso Hay mucha gente que sale a decir Que yo se lo mandé a una fan O algo así O sea, yo no entiendo Por qué la gente ensucia de esa manera Pero viven de la basura Y Mika también aprovechó Esta situación ¿Castín? Salió a ver por todos lados A tirarme mierda a mí Por ese video Supuestamente video ¿Qué decía ella de vos? Decía que es una vergüenza Que me tenían que expulsar De combate Porque al novio Lo expulsaron Lo sancionaron Por haber sido agresivo Bueno, pero Escuchen, escuchen El novio te agarró a vos del cogote En cambio a vos te veían Agarrar otro cogote Agarrar otro cogote Y es como ¡Ah! Pero yo entendí ¿De qué otro cogote había que agarrar? De salón, de salón Está para Está para el circo Era temprano ¿Qué hora era? La una y media Dos de la tarde Sí, ya era tarde Fue un chistín No, pero estuvo Estuvo chistín De todos los proyectos Del espectáculo Uno de los que más recursos tiene La hora de hablar Y tener un rico vocabulario Y de expresarse muy bien Es Luis Bremer Y además va a ver Todas las obras de teatro Va a ver todas las películas Hoy cumpleaños Pero le mandamos un beso Porque aparte ve siempre Este programa Así que lo queremos a Luis Que lo conozco De que era así De chiquitito Hermoso Luis Ay, no, por favor Móbelo, móbelo Dale que estamos en verano Móbelo Hermoso Así se baila Sí Con el pasito de las manitos Qué desagradable Este programa me está hundiendo Te digo Por favor Este es el primer Hace un par de años Me invitaron al carnaval Algo más feo, ¿no hay? Y cuando fui Me dijeron Sí, sí Ponete esto Salí Y había toda una onda De carnaval La verdad que el carnaval Es divino No sé si estuvieron A por ti Yo enseguida Como que me prendo ¿Viste? Muy bien Soy como del chifra Me gusta, claro Vamos Y había chicos Todos se embarurnaban Todos los chicos Con hacer Y yo me prendí Me llevaron Hay algo que es muy divertido Que es la previa del carnaval Claro, están todos En los colegios En todos lados ¿En serio? Sí Llegan todas las escuelas Y ahí están todos Y ahí chicas Chicos Es un clima así como Muy de alegría Y yo me enganché Y después me veo la foto Y me quiero atarte Está divina Está divina Dejate de embromar Está divina Callate Por favor No sé No sé si estás tan Pero aprendiste a danzar Sí Sí Martorell Me enseñó Martorell Báilate algo Báilate algo No Báilate algo Un besito Una sola No, no, no A ver A ver, a ver ¿Qué es el teatro? A ver Cuidado Cuidado Me deprimo todo colgado Me mata No, no es tan fácil ¿Así te enseñaron? No, me enseñaron un par de momentos ahí Pero ahí estando en el zambódromo Mientras vos vas caminando Báilato pasa desapercibida Acá Este año Este año Al que sea Volvemos al momento Del enigmático Esta información Que nos trae Diego Bubet En esta tarde A ver, Diego Está llamando mucha gente Porque vamos a decir Algunos dicen Es hombre o mujer De quien estamos hablando Una persona muy importante Sí Que trabaja o trabajó En un supermercado Ah, bueno Después lo vamos a ver Que ha terminado el programa ¿Qué hacía en este supermercado? Muchas cosas Y también te vamos a contar ¿Qué pasó? ¿Lo echaron de ese lugar? Y si lo echaron ¿Por qué lo echaron? Acordate Una persona Muy conocida en la actualidad Que trabajó O trabaja En un supermercado ¿Es periodista deportivo? No ¿Actor? No, muchos dicen Y me está llegando Información A celular El y Fer Toda la gente Me dice Para no la de chiquitita ¿Se acuerdan de la chiquitita Que cantaba Tengo un corazón Con augen Canto malísimo Bueno ¿Se acuerdan que después de chiquitita Empezó a trabajar De repositorio en un supermercado? Sí Bueno No es Elia Es una persona Más importante ¿Es hombre o mujer? Porque me decís ella Bueno, no Es hombre Es hombre Es hombre No, no Tapas que está un poco Recuerden Entonces Primera pista Es un hombre Muy importante Que trabaja O trabajó en un supermercado Y si trabajó Lo echaron ¿Y por qué lo echaron? Te vas a enterar acá Probaba Ah, no sé Pero Cambiaba los tickets Cuando se enteren De quién es No lo van a poder creer Y van a decir No, me estás cargando Es más Vamos a mostrar después El mismo disco Sí Que trabajó O trabaja en un supermercado Así que tenemos Toda la historia completa Quedate Porque en minutos Vas a saber Who is Quién es esta persona Que estamos hablando Y me están llegando un montón De datos Para decir quién es Quién es Es casado Es soltero Tiene hijos Ah Novia fashion Ah, de todo eso Mirá Después vamos a dar Después vamos a dar más data Mirá, mirá Esta es la foto Este famoso Que no es nada Si después vamos a tirar más data Así que de todos No es No está mal Este mes que lo echaron Y no se sabe por qué Claro Llega el momento ahora De criticar Cómo se visten los famosos Que es lo que más me gusta Criticar a los demás Sobre todo porque a mí Me critican siempre Este es el momento De César de la Mora Lo presentamos así Ay, qué sorprendido Tirate pacha Tirate carisma Dios, qué le pasó Te encantó todo Te encantó Te encantó Bueno, hoy vamos a criticar A los conductores De la televisión argentina Está terminando el año Vamos a elegir Al conductor más sexy O por lo menos Más elegante Más elegante Dentro, imposible Pero, bien A mí también me gusta la gente Pero, a ver Yo lo que decía hoy Cuando recién empezamos El programa Hay que prestar atención Porque cuando uno se presenta Frente a una cámara Tiene que tener En cuenta que tenemos Que estar bien vestidos Y más si vas a conducir Tanto sea un programa De espectáculos O de espectáculos O un noticiero O lo que sea ¿Qué pasó? No, porque hay de todo Yo creo que la gente Sobre todo los varones Siempre digo que los varones Somos los que mejor Nos vestimos a la hora De una fiesta Hoy No estoy tan de acuerdo ¿Por qué es más fácil Para ustedes un traje? Un traje Un traje Un traje Un traje Un traje Pero Pero realmente está Muy bien vestido Si le tengo que criticar algo La barba Acortaría los pantalones Y los achupinaría Un poquitito Está usando pantalones De traje Demasiado Pero era el nombre del chupino Más bolsado Pero también se había pasado Al otro lado de la raya Con los chupines colorados Tipo calza A mí me da la sensación Que él no encuentra su estilo Fue virando Arrancó La barba Se apendejó Después lo imitó un poco A Beto Con el tema de los chalequinos No se sacaba el chaleco Mañana tarde y noche Estaba con chalecos de color Como que perdió la identidad Vestuaril Vestuaril Ahora Perdió la identidad En la ropa Pero Debería recortar Un poquito esa barba Porque al ser blanca Y tan larga Lo envejece Parece Chepeto Papá Noel Y si se la tiña un poquito Uno refleja No, jamás Nunca Que el varón se tiña Ni la barba Ni el bigote Ni el cabello Nunca Nada Para vos, Pagani ¿Qué Indra le damos? No, no Le vamos a poner realmente Una carita feliz Carita feliz de Indra Bueno, ahora Ariel A ver Arielito Acá Del canal Arielito Si bien está en un programa Como hoy Casual Ariel Rodríguez Palacio Es un programa Obviamente donde él está cocinando Que es lo que sabe hacer Aparte de conducir muy bien Está bien Pero La camisa Me da como un luquete Demasiado De fin de semana Cuando uno está Vuelvo a repetir lo mismo Ante una cámara Tenés que tener Precaución De estar claro ¿Ves cómo son ustedes? Perdón Uno tiene que ser fiel A su estilo Sí, enoja Caliento Pero pará Pero Edith No porque tu estilo Sea casual Mirá lo linda que estás Hasta los zapatos Que no me gustan nada Pero mirá lo linda Que estás vestida hoy Siempre los zapatos Es que digo Que a veces No respetan Los asesores de moda No respetan El estilo de las personas Vos decís que está Muy del estilo De fin de semana Y él En su conducción Su forma de hablar Claro Es un pie Muy cachero Perfecto Muy cachero Muy muy jovial Muy asista Bárbaro Que no le da otro look Que no sea una cosa De fin de semana Yo no te digo Que esté cocinando Con un saco Una camisa y corbata Perfecto Pero podría estar Con un buen delantal Y imponer un look De que cada vez Que él va a cocinar Se pone sobre la camisa Un buen delantal Termina de cocinar Se saca el delantal Y queda en camisa ¿Sabés qué pasa? Me gusta Que a ver César Yo lo veo así Sin delantal Y es como que es El novio que todas Queremos tener ¡Apa! ¡Vájale! ¿Qué le da? Que te cocina Intrapositivo Siempre positivo A ver José María Distorti José Emma ¿Qué decís? José Emma Es uno de los conductores De televisión Que siempre está bien vestido ¿Sí? Siempre Ah, mirá Realmente Tiene una excelente Asesora de De vestuario De vestuario En el canal Y tiene dos o tres marcas Que realmente lo visten Que le dan muy buena ropa A mí en este caso El saco estocés No es lo que más me gusta Pero debo decir Que siempre está bien vestido Siempre está con zapatos La verdad que Nunca se equivoca Nunca se equivoca ¿Te gustó? ¿Le gustó? No, no, no 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 Conti usa solamente camisas Y por afuera del pantalón Nunca se pone la camisa dentro del pantalón con un cinturón Cosa que eso lo envejece Usa demasiadas camisas escocesas Que para televisión el escocés te hace el doble de tamaño Tras que la televisión no se engorda El escocés nos hace todavía más ancho Yo prefiero que uses... No, vos no tenés una escocés No, pero digo que estoy como doble de tamaño No, no Vos estás divino con esa camisa Gracias Y esa camisa A ver Si va a usar camisa Que la camisa la use dentro del pantalón Y en lo posible que sea lisa Así que yo hoy no le doy la derecha ¿La camisa va dentro o no? Lamentablemente Dentro del pantalón ¿Qué dijo? ¿Dentro del pantalón? Dentro del pantalón En el caso tuyo Si vas a usar con una remera No, la camisa tiene que ir obviamente suelta y afuera ¿Qué le damos? No, no, no Intra negativo Negativo Enojada Intra enojada ¿Para poco? No es de señor grande tener la camisa adentro No, es de lo contrario ¿Al revés? Si prestá atención Nuestros abuelos usaban las camisas por fuera Ah, bueno Llega el momento de dar un dato más del enigmático del día de hoy Vamos, con el enigmático Por favor Seguimos, acordate Es una persona muy conocida, muy famosa Es hombre Que trabajaba en un supermercado No trabaja más No, trabajaba Y arrancó en un supermercado Y eras una persona muy conocida Trabajó en casi todos los canales Como el de ayer ¿Qué es galán? ¿Un galán? No, no es galán ¿Conductor? Es conductor ¿Conductor? Ay, por Dios ¿Qué le pasó? Apapá, apapá ¿Qué le pasó? ¿Un dato más? ¿Es subido? ¿Un dato más? No sé si es ¿Es colorado? Ay, después Me parece que debe ser colorado ¿Qué momento? Bueno, mira Vamos a hacer una cosa Dentro de un rato te contamos más del enigmático Yo me voy a ir corriendo ahora al estudio de Nico Magaldi El show del problema es uno de los éxitos de este año Debutó hace poco Hacen encuestas Yo voto todas las encuestas del show del problema Porque hacen mucha encuesta por Twitter Me gusta Hacemos una pequeña pausa Y nos vamos corriendo para el estudio de Nico Magaldi Te quiero contar algo Estamos en otra escenografía Ahora te cuento La veo por la tele La primera vez Vengo todos los días al canal La primera vez que vengo a la escenografía del show del problema Y estamos con Nico Magaldi Qué linda que está Sos un caramelo Aprenda Te veo en el recreo O te veo en la previa bendita Y me vuelvo loco Hola Edith ¿Cómo andas? Hola Edith A la premia del chat Bienvenida a casa Me dejaste acá Terminamos a las 12 Pero además Me dijeron quedate acá Que en algún momento va a llegar alguien Dije bueno ¿Quién va a llegar? Y bueno acá está Bueno no tenías otra cosa más linda que hacer Que quedarte acá en el canal 9 Con todos los amigos del canal 9 Yo les decía Que voto todas las encuestas que hacen en Twitter Yo te las voto a todas Del show del problema Ah la sé, claro La cuenta de Twitter Claro La cuenta de Twitter Yo lo sigo El show del problema Y voto Voto que historia me gustó más De todas las historias que venís contando Hasta el día de hoy ¿Cuál fue la que más te impactó? Bueno hay una que Te matas de risa Si la verdad que es un problema súper divertido Y lo que pasa es que Hay una que Llegó un pato acá Había un vecino Que tiene un pato Está vivo De hecho voy a ir a visitarlo A la casa Ahí está Ahí lo estás viendo Ese pato Bueno hoy le piden autógrafos Al pato Es una cosa tremenda ¿Qué problema tenían con el pato? El vecino había dejado el pato suelto Como si fuese un perro callejero Y el pato iba a defecar a la casa de las vecinas Y el tema es que las vecinas reclamaban a él Diciendo Hacete cargo de este animalito De un pato Y él dijo No Hacete cargo vos Total ¿Cuál es? Y eso la verdad que generó una repercusión tremenda El pato Genaro se llamaba el pato Quedó encerrado acá en la escenografía Como una hora más o menos Después del programa tuvieron que sacarlo El pato era confianzudo Porque ves que andaba por todos lados Sí pero a cada paso Yo tenía una gata que se iba a la casa del vecino a dormir Hay muchos gatos que van a la casa del vecino a dormir Que van pasando El gato es de ir Vamos al vecindario Es una gata Es una gatita de verdad Hay muchas gatitas Sí, sí, pasa Es complicado el tema de los gatos Claro De repente el vecino estaba durmiendo la veía Y estaba en la cama del vecino Pasa El tema es cuando se meten abajo de la cama Que no las puede sacar Claro Pero vos Sí porque aparte los gatos se ponen ansiosos Igual si no las ven mejor Pasa Claro Hay muchos ¿Algún problema que no pudieron resolver? Son varios Bueno los personales primero No llegamos a fin de mes La verdad que hay muchos Depende de lo que esté pasando Qué sé yo Un día llegó Una vecina Es que estoy pensando en los casos Una vecina Que acusaba a la otra De gemir permanentemente Ese lo vi Lo vi Lo vi Viste que están los edificios Que ahora son como Paredes de papel Entonces No es que no se escucha Se amplifica todo en realidad Y había una chica 20 años Chasqueña Me acuerdo que Te gustó Macatraca todo el tiempo Macatraca todo el tiempo Macatraca se hizo Estoy medio Estoy bien en los términos Macatraca No sé porque dije Macatraca Bueno La cuestión es que Bueno le daba Matraca Matraca Bueno este era Macatraca Todo el tiempo Y la otra vecina La acusaba Y era La cuestión Lo que estaba reclamando Era que No es por criticar Pero la vecina La vecina Era medio como Viste malondeada La vecina necesitaba Una atención personalizada Ahí están Estaba reclamando Ahí la estás viendo Mirá La vecina que reclamaba Los sonidos Era como un poco Viste que necesitaba Un poco de amor Necesitaba un hombre Que llegara a la casa Y que le diera algo Entonces Como que estaba testeando Todo el tiempo Lo que estaba pasando Y bueno no No acuerdo Me parece No, no No voy a No Vos sos de esas vecinas Gemidoras Calladita Digo ¿Soy algún vecino Edith puede tuitear A la previa de Benita O al tweet de ella Y decir por ejemplo Yo soy muy buena vecina Edith te conocemos No Llega a la puerta Ah sos vos Edith Escuchemos Te pones una preguntita Yo soy muy silenciosa En mi casa Te pones una preguntita Si Ya que estamos acá Vos sabés que si yo Aprieto un botón Podría por ejemplo Bajar el cono del silencio Que está acá arriba Ay no Mostramelo Este es el cono del silencio El cono del silencio Me encanta Famoso con el silencio ¿Cuándo te venís con Beto Casela Acá solucionar lo que de verdad pasa Lo que yo veo Esa tensión sexual Que hay al aire bien bendita Mirá Beto no lo Yo quiero compensarlo Para que hagamos el casamiento Trucho ¿Viste? No, qué trucho La falsa boda La falsa boda No, no Y cobramos una platita Vengan a decir Les pagamos Manejamos un calle Acá Hay acá un bolo No, quedamos un bolo Hay varios bolos acá Somos varios bolos No, pero de verdad Podríamos venir a blanquear la cosa Que le gusta Una cierta tensión Que genera un problema Ahí al aire Como que hay una competencia sexual Con Beto Casela Betito Te digo Beto Y se dispara Se dispara a vecinas queridora El pato Se te dispara todo Se te dispara todo Se se acomodan los patitos Bueno, cantame una canción mejor Ya que trajiste la guitarra ¿A dónde? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que estamos haciendo un show No sé Sí, una canción linda No esa mi caramelo Otra ¿Qué? ¿Querés algo rock and rollera? Algo más tranquilo No, no, tranquilo Tú tienes Una carita deliciosa Ay no, por Dios Esa foto Pero tus pechos Voy a decir Es un desastre universal Despeinada 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 Gracias Mientras Nico nos canta Claro Estamos acá Sí, sí, sí Vos te vas a enterar Despeinada De todo lo que vamos a tener en bendita Esta noche Mira Se te ve la casita ¡Guante bendita! Yo sé que me están ignorando Pero a mí me chupo un huevo 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 muy católico de pretender el día de virginidad católico de castidad católico de mis a diarias mi pareja entonces y a mí a tener relaciones por qué edad porque la como que el amor consolida el sacramento hasta los 24 ninguna tentación tuviste la tentación de sobraba pero no 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 éramos castos me partieron el árbol si virgen hasta los 24 años digamos rompió su virginidad autorizado únicamente por el cura a venus papá hoy bendita las 20 en horario de todos los miércoles vamos un poquitito más temprano ay está con ese perrito me da me pone nerviosa a ti que ve a ti más amadito mis sociales que está pasando en las redes sociales ahora bueno repaso por las redes sociales te cuento que la china dijo esa cola es mía porque si hubiese sido una cola fea no iba a decir que era de ella se hizo cargo se hizo cargo de todas las fotos de las fotos que aparecieron de una chica muy parecida a ella desnuda finalmente en la revista hola dijo si esa foto sufrí mucho lloré mucho muy mal imagínate salió divina llegado a salir fea no sé qué hacía todos te apoyamos pero bueno los hombres agradecidos y además ojo esto es primicia atentí 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 papita que la música se comprometieron se comprometió que desgraciado se comprometió con la palta con todo se comprometió la manta de nepal se comprometieron dice que hubo así un festejo íntimo y finalmente él le dijo querés ser mi esposa te querés casar conmigo pero no se casó nunca benjamín licuña no no hubo que tiene que ver no como que tiene que ver qué tiene que ver qué tiene que ver una cosa con la otra bueno recuerdo que él era soltero es soltero por eso se casa con ella y si hay que ver dudo dudo bueno si hay alguien que este estudio que los ha perseguido que conoce muy bien de cerca todas estas figuras dudo que se case licuña está complicado pero me parece que también tenés ahí algunas más o no si atención porque yo te digo juanita está de novia me vas a decir ah es una estreja juanita viale juanita viale a ver si decimos juanita quién puede ser edith es juanita viale es juanita viale que siempre está de novia y siempre está con alguien distinto bueno aparecieron juanitas con un ex juanita aparecieron fotos de juanita con un ex diplomático chileno parece ser que eran amigos de bueno de cuando ella que pasó por chile con su ex marido y bueno quedaron quedaron amigos se fueron a pasear por las costas de martínez y ella dijo ay no por favor después se mató de risa por el twitter es una amiga dijo es un amigo no tiene nada que ver si hay alguien que ha comido bien en esta parándula esa es juanita viale es juanita tiene buen gusto la closterbode también pero dicen que en realidad sale con el campeón olímpico te acordás que no lo dejo claro santiago la gente señor veterano un señor grande hacen linda pareja también y resolvemos ahí está el que decías vos que que bueno que se ríe ya le causa gracia ahí está en mi alto y dice a los de la revista cara solo decirles que pobrecito los que sufrieron nada que ver a ver ella está diciendo que no es el novio que hacía mucho calor por esas fotos y que nada que ver pero bueno vamos a ver qué pasa a lo mejor era un caramelo nada más que es fanática del programa y que a veces si no lo mira logrado de verdad y lo mira por internet porque tiene vamos al momento de resolver me llamó el chino me llamó el coche y todos me dijeron es suya suya no dijimos que mujer no repasamos un hombre que trabajó en un supermercado y por qué lo echaron porque era muy bueno estaba en la caja del supermercado y cuando pasa una señora entrada en edad y se llevaba un pollo no se lo cobraba qué pasó en el barrio la señora viste como son las vecinas empezaron a hablar con ese muchacho el rubio el alto atento y te mando un dato que no te cobra el pollo o sea en la fila de él había una cuadra y media y el compañero no había nadie los de seguridad y la gente de ahí dijeron quién será quién era esa persona tan bueno y por qué lo echaron que le regalaba pollo a la gente cuando era el mercado que no era quién era hola son marley muy bien dice que realmente trabaja en un supermercado y que se acuerda de eso hace mucho tiempo y que feliz porque no lo digo acá porque no tengo los antiguos pero es importante acordate el mar de un viajero y buena persona bueno muchas gracias chicos nos vamos ya empieza el noti a las 20 bendita no te lo pierdas después llega mejor de noche con leo montero y día cero el miércoles especial de canal 9 chao entiende que es esa noche solamente pienso en ti desde esa noche pero por tenerte aquí